Buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, les recomendamos que en la parte superior derecha de la pantalla activen la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, contarles que desde el proyecto Aprendizaje para la Vida y en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, hemos diseñado distintas actividades en relación a la salud y por eso hoy iniciamos con este espacio, Meditación y Relajación, un encuentro para el bienestar personal. Bien, antes de iniciar quisiera contarles cuál va a ser la dinámica. Durante el espacio hemos habilitado el chat para que ustedes puedan hacernos sus consultas y preguntas y al finalizar nuestra persona expositora dará respuesta a la mayor cantidad de ellas. Bien, ahora sí para iniciar quisiera presentarles a la persona que nos va a acompañar el día de hoy en este espacio. Ella es Marisol Barquero Ramírez. Mar es fundadora del Centro de Aprendizaje Integral Quercus, es terapeuta holística, instructora de yoga con 17 años de experiencia, también es aromaterapeuta certificada, es terapeuta corporal, cuenta con experiencia en manejo de grupos y terapias de relajación profunda, experiencia también como formadora en temas relacionados a la salud holística y el uso de aceites esenciales y también tiene experiencia en trabajo comunitario con énfasis en recuperación de ecosistemas locales. Le damos la bienvenida a Mar y le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a la Universidad Castro Carazo por la oportunidad también de compartir esta información que traigo hoy para compartirles. les voy a compartir la presentación. Entonces, bueno, hoy les voy a estar hablando un poco de meditación y relajación. Una parte súper importante de este tema que vamos a desarrollar hoy es la parte de respiración y vamos a tener un poco de práctica en medio de cada definición. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de qué es meditar. Hay mucha gente que tiene diferentes conceptos de meditar. Yo lo que les voy a compartir hoy acerca de la meditación es mucho desde mi experiencia y desde lo que he practicado más que todo a través del yoga. Entonces, podemos decir que meditar es tener la atención focalizada o una concentración aguda. Entonces, mucha gente me dice como es que a mí se me hace súper difícil meditar. Para mí no es tan fácil y bueno, para todas esas personas que tienen esa experiencia, sepan que en realidad yo nunca he conocido a nadie que se les ha hecho fácil meditar porque es una práctica y es como un músculo que tenemos que ir desarrollando. En la filosofía del yoga se habla mucho de dejar los pensamientos pasar, pero si pensamos un poco como en las capacidades que tiene nuestra mente, es también como la capacidad de observar los pensamientos pasar. Entonces, es conforme vamos agudizando nuestra atención, igual van a seguir llegando diferentes tipos de pensamientos. Mucha gente tiende más bien como a irse a recuerdos o imágenes del pasado, a lugares en los que han estado. Hay gente que tiene más ansiedad hacia el futuro y los pensamientos tienden a irse más hacia el futuro. Entonces, esta capacidad de observación es lo que hoy vamos a definir cómo meditar, es cómo poder observar los pensamientos y dejarlos pasar. Una analogía que a mí me gusta mucho para entender mucho lo que es la meditación es como imaginarnos que nuestro campo mental, como que nuestra mente es un lago y entonces cada pensamiento que vamos a ir teniendo, cada recuerdo, cada imagen, en cualquier cosa que se nos venga a la mente, va a ser como una onda que se hace en ese lago. Entonces, la idea de la meditación es cada vez, con cada práctica, dejar que esas ondas pasen y que el lago se vaya poniendo cada vez más quieto y que se llegue a un punto en que el lago está tan, tan quieto que puede reflejar todo lo que hay arriba, todo el cielo, todo lo que hay alrededor. Entonces, de hecho, esa es una de las meditaciones. Hoy no la vamos a practicar, esa meditación de, digamos, del lago, pero hay gente que le sirve mucho como esa analogía. A mí personalmente me ha servido mucho. Por cierto, si tienen preguntas, por favor, las pueden poner en el chat y al final vamos a tener el espacio de preguntas. Después, ¿qué es la relajación? Así una definición básica es como ese estado de tranquilidad, de reposo, descanso físico, mental, pero la relajación tiene muchísimo que ver con nuestro cuerpo y tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso central. Entonces, nuestro sistema nervioso central siempre está y nuestros sistemas nerviosos en general siempre está recibiendo información de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Básicamente es como nuestro cerebro interpretando el medio para sobrevivir, ¿verdad? Y en estos tiempos lo normal por el sistema y el tipo de vida que tenemos y todo, tenemos un sistema nervioso central muy activo y con mucho estrés, con mucho input que se llama con mucha información que está entrando y eso desencadena neuroquímicamente todo un montón de este bioquímica diferente, se libera más cortisol y todas las respuestas digamos fisiológicas al estrés. Entonces, la buena noticia es que la podemos enseñarle a nuestro cuerpo y podemos autoeducarnos en cómo relajarnos y vamos a ir explorando diferentes técnicas, tanto de meditación, de respiración y de relajación para ayudarle otra vez a nuestro sistema nervioso central a entender de que no estamos en peligro. O sea, que toda la información y todo el estrés que estamos recibiendo es llevadero, es parte de nuestra vida, pero el exceso de estrés hace que nuestro cuerpo de verdad crea que estamos como en peligro de vida o muerte. Y bueno, y otra de las buenas noticias es que los diferentes estados de relajación están muy, muy ligados a las técnicas de respiración. Entonces, inclusive antes de empezar a practicar la meditación y relajación, vamos a empezar a hablar un poco más de la respiración, porque la respiración es la puerta, por decirlo así, o es como la única herramienta que tenemos que nos permite accesar tanto nuestro cuerpo físico y el estado de nuestro cuerpo físico y nuestra, hasta nuestra bioquímica, así como nuestro estado mental y emocional. Y en el yoga, obviamente, también se habla mucho de que aparte de todo eso, la respiración también hace el vínculo con el alma y el cuerpo. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es las diferentes técnicas de respiración. Bueno, estas son como solo cuatro técnicas que son de mis favoritas, que son muy fáciles. Entonces, todas estas ya tienen respaldo científico. Eso es otra cosa que también me ha gustado mucho en los últimos cinco o seis años, especialmente en Estados Unidos, se han estado desarrollando cada vez más estudios que respaldan por qué diferentes técnicas de respiración que utilizamos en el yoga, que se utilizan en diferentes prácticas orientales, sirven y son efectivas y hacen que el cuerpo se relaje entonces, bueno, empezamos con la respiración diafragmática. Normalmente, cuando no sabemos respirar o sea, no es que no sabemos respirar porque todos de alguna forma estamos respirando pero la respiración diafragmática es cuando ya empezamos a hacer una respiración más consciente y permitimos la expansión de la caja toráxica. Entonces, es una respiración, bueno, que yo la llamo uno a uno o se le llama uno a uno, que es que la inhalación, vamos a procurar que dure lo mismo que la exhalación. Van a haber algunas personas que se les hace más fácil que la inhalación sea más profunda o que la exhalación sea más profunda. Entonces, vamos a procurar que llegar como a un equilibrio entre la inhalación y la exhalación. Ahorita vamos a practicar un poquito todas estas. Después tenemos la respiración para la relajación. Esto es súper importante para aprender a relajarnos y es que vamos a empezar a hacer inhalaciones en que procuramos que la exhalación sea el doble de largo de lo que duramos inhalando. Entonces, yo les recomiendo para este tipo de respiración empezar con respiraciones, inhalaciones cortas, por ejemplo, de tres segundos, de cuatro segundos para que así la exhalación sea como de seis segundos, de ocho segundos. Y la idea es obviamente con la práctica irlas haciendo cada vez más largas. Después tenemos lo que es el suspiro fisiológico. Suena muy raro, pero esto también ya tiene un montón de respaldo científico y se ha hecho mucha investigación científica acerca de lo que es el suspiro fisiológico. Resulta que en realidad todos hacemos el suspiro fisiológico cada, no sé, como cada seis minutos o algo así y ni siquiera nos damos cuenta. Lo notamos más cuando estamos llorando. El suspiro fisiológico son dos inhalaciones cortas, una exhalación larga. Entonces es como puede ser exhalar por la nariz, puede ser exhalar por la boca. Es más, yo lo considero más efectivo hacerlo por la boca. Bueno, a todo esto, todos los estudios científicos están apuntando a que la respiración es mucho mejor. Toda la respiración, todas las respiraciones que hagamos tanto para hacer ejercicio como para hacer relajación como para estar trabajando en la vida, es hacerla siempre por la nariz. Hay una tendencia, especialmente en ejercicios y en los gimnasios, de hacer inhalaciones por la nariz, exhalaciones por la boca. Entonces, pero ahora hay un montón de estudios que dicen que no, que tenemos que tanto inhalar y exhalar por la nariz. Entonces, el suspiro fisiológico es como el único, la única respiración de las que les estoy presentando hoy que vamos a darle la opción, vamos a tener la opción de exhalar por la boca, pero todas las demás y todas las respiraciones de las que hablemos hoy, estamos dando por sentado que estamos inhalando y exhalando por la nariz. Después, la próxima respiración que les quería hablar hoy es la respiración cuadrada. La respiración cuadrada o la respiración en caja o en cuadro es que vamos a inhalar, digamos, durando cuatro segundos. Voy a sostener esa inhalación, voy a sostener llena cuatro segundos. Voy a exhalar cuatro segundos y vacía, sostengo cuatro segundos. Entonces, estoy haciendo, digamos, como ese cuadradito de que inhalo, sostengo, exhalo, sostengo, todo procurando durar el mismo tiempo. Entonces, vamos a practicar un poquito. Los voy a ir guiando. Les recomiendo que para hacer los ejercicios de respiración vamos a procurar alargar la espalda. Ojalá, obviamente, estar en un lugar libre de humo, libre de olores fuertes. Para todas estas respiraciones también lo ideal es también estar sin perfumes, sin ningún olor así, a menos de que quieran poner por ahí como un aceitito esencial o algo por el estilo que les ayude a hacer respiraciones más profundas. Entonces, empezamos con la respiración diafragmática. Si quieren, cierran los ojos. Si quieren, pueden cerrarlos un poquito y dejar solo un poquito abierto, un milímetro en los párpados para descansar los ojos. Y vamos a traer la tensión a los costados del cuerpo y la respiración diafragmática. Vamos a sentirla que está expandiendo lentamente la caja toráxica. Entonces, vamos a practicar esto cada quien en sus lugares. Y mentalmente voy a contar cuánto estoy inhalando, cuánto estoy durando en la inhalación y cuánto estoy durando en la exhalación. Y procuro que cuando inhalo, se expanda la caja toráxica lentamente como si fuera un acordeón. Se expande despacio y naturalmente dejo el aire salir hasta quedar completamente vacía. Y ahora procuren que tanto la inhalación como la exhalación duren más o menos lo mismo o que duren lo mismo. Si sienten cómoda esta respiración, pueden intentar hacerla un poquito más profunda. Muy bien. Y abrimos los ojos. Se pueden mover un poquito ahí donde estén. Vamos a practicar la respiración para la relajación. Entonces, la respiración para la relajación, nada más para recortarles, lo que hace es que al estar haciendo las exhalaciones el doble de largas, las pulsaciones cardíacas van a bajar un poquito. Entonces, normalmente cuando hacemos inhalaciones profundas, perdón, eso hace que el ritmo cardíaco se acelere, pero cuando hacemos exhalaciones más largas, el ritmo cardíaco vuelve a bajar. Entonces, también esta respiración es súper buena para personas que tienen problemas de hipertensión o personas que tienen problemas de ansiedad o simplemente cuando estamos en momentos muy estresantes. También esta respiración es muy buena cuando tenemos problemas de insomnio. Entonces, otra vez se ponen en una postura que sientan cómoda, que puedan alargar la espalda, cerramos los ojos, o si quieren nada más mantienen una mirada suave sobre algún punto cerca de ustedes y van a empezar a sentir otra vez la respiración procurando que sea expansiva, perdón. Y vamos a procurar que la exhalación vaya siendo cada vez más larga hasta llegar al punto en que sea el doble de larga que la inhalación. Entonces, inhalo despacio. Y exhalo. Cuenten mentalmente cuánto está durando la inhalación y la exhalación procurando que sea esta más larga. Gracias. 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 Vamos a tomarnos un minutito para practicar la respiración cuadrada. Entonces les recuerdo busquen cuánto está durando la inhalación. O sea, empiecen con montos cortos, tres segundos, cuatro segundos. Inhalo, sostengo, exhalo esa misma cantidad de tiempo. Sostengo esa misma cantidad de tiempo y vuelvo a inhalar. Que cada inhalación, exhalación y cada vez que sostengo dure exactamente lo mismo. Entonces luego se pone en una posición cómoda. Procuran alargar la espalda para darle espacio a los pulmones. Cierro los ojos para concentrarme en cómo estoy respirando. Y voy buscando en primero las primeras respiraciones siento en cuánto tiempo me siento cómodo, incómoda. Inhalando, sosteniendo, exhalando, sosteniendo. Gracias. 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 Y si se sienten cómodos, pueden alargar un poquito la respiración y subir un segundo más. Gracias. Gracias. Ahí al final en el chat también me pueden contar cuál respiración les gustó más o cuál sienten que se les hizo más fácil. Entonces estas técnicas de respiración en serio, vean que son súper fáciles y que de verdad ya uno como que se siente diferente, entonces son súper recomendadas. Ok. Estas recomendaciones, digamos, les estoy dando aquí como ejercicios de respiración, de meditación y de relajación. Si quisieran hacer como una práctica completa, qué sé yo, que tienen un domingo, un sábado para ustedes y que pueden y que quieren como de verdad resetear todo el sistema nervioso central o resetearse a ustedes mismos para la semana o para o porque están con mucho estrés o porque solo necesitan darse como ese cariñito. Entonces lo ideal es practicarlas todas juntas, pero siendo realistas, digamos, entre semana o así, puede ser que saquemos el ratito para solo hacer unos ejercicios de respiración. Hay unos ejercicios de meditación que ahora los vamos a ver que también son con la respiración. Entonces ahí ya estamos haciendo como un dos por uno, por decirlo así. Y este y ahí están después también los ejercicios de relajación. Entonces, como les digo, si tienen tiempo, lo ideal es por lo menos practicar unos cinco minutos, tanto la respiración y en este orden respiración, meditación y de último la relajación. Pero además, si se pudiera agregar un poquito de ejercicio físico antes de meditar, antes de respirar, antes de todo, sería súper, súper todavía mejor. Pueden ser solo como unos estiramientos así de cuello, hombros, espalda. Este, muchas personas están pasando muchísimas horas delante de la compu, esto trae demasiado dolor de espalda, mala postura de hombros, mala postura de cabeza. Entonces, hacer un poquito de estiramientos y movimiento, cualquier tipo de ejercicio físico, aunque sean cinco, diez minutitos antes de sentarse a respirar o antes de sentarse a meditar, sería lo genial, ideal. Después también, si ustedes quisieran sacar el máximo provecho, lo ideal sería como hacer un hábito. Entonces, practicar estas técnicas en el mismo espacio. Para crear un hábito, obviamente hay que hacerlo como todos los días, pero aún si no lo estamos haciendo todos los días, si designamos como un espacio de nuestra casa, un rinconcito en el cuarto, un espacio en la oficina donde podamos hacer estas técnicas, el cerebro va a ir asociando el espacio con el momento de bienestar, el momento de relajación. Sí, evitar estas prácticas después de comer, o sea, no queremos sentir como esa sensación de estar muy llenos, de sentir el cuerpo pesado cuando vamos a hacer estas prácticas. Entonces, la recomendación es esa. Ir al baño, ¿verdad? No tener como ganas de orinar ni nada antes de, durante la práctica. Obviamente apagar el celular o no tenerlo cerca para no tener como la tentación de distraernos. Y bueno, todavía mucho mejor si estamos como con el cuerpo limpio, ¿verdad? Esa sensación rica después del baño. Bueno, entonces estas son solo algunas recomendaciones. Nada está escrito en piedras y lo que, si el ratito que tengo es como antes de salir corriendo para el trabajo, entonces aprovecho sus cinco minutos. Pues si es en la noche cuando ya, antes de irme a acostar, en vez de estar revisando el celular o algo así, puedo como designar unos cinco o diez minutos para estas prácticas y es lo mejor. Pero bueno, ustedes van a ir encontrando qué es lo realista dentro de sus agendas y dentro de su tiempo. Entonces, al principio de la presentación les estaba hablando de las meditaciones. Aquí les vengo a compartir tres respetaciones diferentes. También todas las aprendí dentro del camino del yoga. Yo estudié una tradición que se llama la tradición de los maestros de los Himalayas. Y esas meditaciones son súper fáciles. Igual, aunque las meditaciones sean fáciles, van a darse cuenta de que es súper fácil. Es mucho más fácil distraerse y la mente está mucho más acostumbrada a estar brincando entre pensamientos. Y encima, en esta época, nosotros tenemos todavía mal reto porque tenemos tecnología y tenemos redes sociales y tenemos dispositivos móviles que están constantemente bombardeándonos de información, bombardeándonos de estímulos y haciendo que nuestra atención esté acostumbrándose a estar brincando de una cosa a otra. Pero bueno, la meditación del corazón se trata de focalizar toda mi atención en el puro centro del pecho, donde en yoga decimos que está nuestro corazón energético. También en otras tradiciones cristianas podemos ver imágenes, digamos, del corazón de Jesús, que también está como en el centro del pecho. Entonces, a las personas que se nos hace fácil visualizar, podemos visualizar una luz en el centro del pecho y tratar de mantener la atención lo más que podamos fija en el puro centro del pecho, en esa luz. Entonces, no importa de qué color sea la luz, de qué tamaño, de qué forma, si le sale en forma de corazón, si le sale en forma de flor, lo que sea. Lo importante es que podamos fijar la atención ahí y que cuando nos demos cuenta, y esto aplica para todas las meditaciones, cuando nos demos cuenta que la mente ya está brincando de un pensamiento a otro, podamos pacientemente regresar la atención a la luz, al punto, a la práctica que estamos haciendo. En este caso sería al centro del pecho, donde está el corazón. Después de la misma forma, la meditación en el entrecejo, vamos a visualizar una luz en el entrecejo, de nuevo, no importa de qué color, de qué tamaño, de qué forma, nada de eso importa. Lo importante es que estemos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener la atención focalizada el mayor tiempo posible. Obviamente, las primeras veces que focalizamos la atención, nos vamos a dar cuenta de que rápido estoy pensando en la cena, en lo que quiero hacer más tarde, en lo que tengo que hacer, tareas, etcétera. Entonces, en todo el proceso de aprender a meditar, que es casi que un proceso de toda la vida para los que nos gusta meditar, vamos a tratar de llenarnos de paciencia y de mucho amor con nosotros mismos y con nuestra mente, porque le estamos pidiendo un esfuerzo a la mente al cual no está acostumbrado, que es mantener la atención fija por varios minutos. También a las personas que se les hace difícil visualizar, que hay gente que es como más física, vamos a concentrarnos en las sensaciones físicas del entrecejo, del corazón, como del puro centro del fecho. A mí me sirve, digamos, como literal tocarme la parte en la que voy a meditar y entonces queda como una sensación física en esa parte y ya eso me ayuda a concentrarme un poco mejor. Después, la meditación en la respiración es esa que les comentaba, que es como un dos por uno, porque estoy haciendo un ejercicio de respiración al mismo tiempo que estoy meditando. Entonces, puedo solo, de nuevo, estoy respirando tanto la inhalación y la exhalación por la nariz y lo que recomiendan es fijar la tensión en el puente de la nariz, que es como aquí, ¿verdad? Que es en el puro puentecito de la nariz y ahí enfocar la tensión en cómo el aire entra y sale del cuerpo. Entre más lento se haga, mejor. Y para todas las meditaciones, voy a procurar siempre que las exhalaciones sean más largas, ojalá el doble de largas, pero si al principio no llego hasta el doble de largo de lo que fue la inhalación, no importa. Lo importante es que estoy tratando de hacer exhalaciones más lentas y respiraciones en general más lentas y más profundas de lo que por lo general lo hago. Entonces, vamos a tomar unos minutitos para practicar. Vamos a empezar con la meditación del corazón. De nuevo, escojo una posición en la que me pueda sentar, en la que pueda alargar la espalda, en la que pueda relajar los hombros. La cabeza, a veces la cabeza, bueno, más ahora con los celulares y las pantallas, se nos tiende a ir mucho hacia adelante. Entonces voy a buscar que la cabeza esté en un punto donde casi siento como que no pesa y como si me estuvieran jalando siempre desde la coronilla. Y ahí cierro los ojos y empiezo a focalizar toda la atención en el centro del pecho y puedo visualizar una luz. Cualquier cosa que se venga a la mente está bien, puede ser de cualquier color, de cualquier tamaño, de cualquier forma. Y mientras estoy focalizando mi atención en el corazón, la respiración sigue lenta y profunda por la nariz. Gracias. Y cada vez que me encuentro pensando en otra cosa o que los pensamientos van brincando de un lugar a otro con mucha paciencia, traigo la atención de nuevo al centro del pecho donde está el corazón energético. Gracias. Muy bien. Despacito abrimos los ojos. Nos vamos a mover un poquito. Hacemos respiraciones profundas. Vamos a practicar la meditación en el entrecejo. Entonces les recuerdo, si quieren se pueden tocar el entrecejo, como sentir ese lugar donde vamos a respirar y sienten la posición en la que están sentados, en las que están sentadas y cerramos los ojos. Todas estas meditaciones también son con los ojos cerrados y traigo toda mi atención al entrecejo. La respiración continúa lenta y profunda. Y recuerdo que no es el entrecejo. No importa de qué color venga la luz al entrecejo o si me cuesta visualizar nada más me enfoco en la sensación física del entrecejo. Gracias. 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 Y también cuando me vienen pensamientos a la mente cuando algo me distrae en mi entorno con mucha paciencia, con mucho amor regreso mi atención a la luz, al entrecejo. Gracias. Procuro que la respiración siga lenta profunda profunda por la nariz. Gracias. 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 Y despacito vamos a abrir los ojos nos movemos un poco se dice que esta respiración del entrecejo es muy buena cuando estamos sobrepensando o teniendo pensamientos muy repetitivos o cuando simplemente como que necesitamos más paz mental la meditación del corazón bueno los maestros de los Himalayas también dicen que es cuando estamos sintiendo demasiado que sentimos que las emociones están apoderándose por decirlo así de nosotros entonces hacemos la meditación del corazón siempre todas todas las meditaciones con respiraciones lentas con respiraciones profundas y procurando hacer las exhalaciones un poco más largas o idealmente el doble de largas la siguiente meditación que vamos a practicar es la meditación en la respiración entonces como les dije antes vamos a enfocarnos en el puente de la nariz que es este espacio aquí en medio de las dos fosas nasales la meditación en la respiración igual puede ser yo siempre recomiendo que ojalá las exhalaciones sean más largas pero puede ser también uno a uno que lo que dure inhalando sea lo mismo que lo que dure exhalando entonces de nuevo vamos a practicarla un par de minutos alargamos la espalda relajamos los hombros relajamos también un poquito los músculos de la cara muchos de nosotros tenemos tensión en la mandíbula en el entrecejo entonces vamos a procurar que todos esos músculos estén relajados y cuando estoy lista listo cierro los ojos y empiezo a respirar profundo traigo la tensión al puente de la nariz y a la forma en la que estoy respirando y procuro que mi respiración sea lenta sea profunda pero siento el placer de poder respirar a voluntad el placer de respirar profundo por la nariz no solo siento como el aire está saliendo y entrando despacio sino también siento que la respiración profunda hace un movimiento suave en mi cuerpo que se siente muy bien voy creando un ritmo de respiración con una cadencia que se siente muy bien en todo el cuerpo de respiración Gracias. Y hacemos tres respiraciones profundas. Y despacito vamos a abrir los ojos. Muy bien. Entonces estas son, vean que son tres respiraciones, meditaciones, perdón, súper fáciles. Súper fáciles de aprenderse, de practicar casi que en cualquier lado, si tenemos como un espacio en lo que nos podemos como quedar quedititos, quedititas, que no, verdad, que no estemos en peligro, por decirlo así. Se puede practicar en la playa, en el río, en el cuarto, en el baño, en la presa. Bueno, no, en la presa mejor no, porque hay que cerrar los ojos. Pero son meditaciones que tienen esta simpleza que nos ayudan a ir profundizando. Entonces obviamente las primeras veces que meditamos siempre está el reto de que hay imágenes mentales, pensamientos, todo esto que probablemente ustedes notaron que se les venían a la mente. Pero conforme vamos practicando cada vez más van a darse cuenta que es cada vez más fácil tener como pequeños espacios de silencio. Es como que en medio de cada pensamiento van a haber estos espacios de silencio y estos espacios de silencio son los que vamos a querer ir alargando y alargando. Y estos espacios de silencio son los que nos van a ir dando mucha, mucha paz. Este, lo otro interesante de la meditación es que después nos va a agudizar todas nuestras otras cosas que tengamos que hacer mentalmente. Si tenemos que obviamente planificar, trabajar, estudiar, recordar, la meditación le da como un descanso al cerebro para que pueda procesar y recibir información nueva. Lo mismo pasa con la relajación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la relajación. Ahora se han hecho muchos estudios científicos de los beneficios de lo que es relajarse. Y es, bueno, especialmente en Harvard se está estudiando como NSDR por las siglas en inglés, Non Sleep Deep Rest, que es el descanso profundo sin dormir. Entonces, los estudios científicos lo que están diciendo es que si dedicamos 5 o 10 minutos al día para hacer un descanso profundo sin dormirnos, hace que nuestros procesos de aprendizaje sean mucho mejores. Y bueno, en general para la salud mental y para la salud del cerebro. O sea, que tengamos un cerebro más funcional, más años, se está recomendando y se están viendo los efectos de practicar relajación o descanso profundo sin dormir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a mí personalmente me empezó a pasar que si estoy muy cansada, verdad, si no he dormido bien o si solo tengo un estilo de vida que solo físicamente o hasta mentalmente o psicológicamente es muy cansado. Las primeras veces que vamos a hacer ejercicios de relajación es muy común que nos quedemos dormidos. Es que el cuerpo solo como que lo está pidiendo y eso pasa y todo bien. Nada más y podemos volver a intentar otro día o no importa. También pasa que cuando estamos acostados, el cerebro lo va a asociar con dormirse o como que pasa muy rápido de la fase de relajación a la parte de estar dormidos. Entonces, esto también es como un músculo que se entrena, es una práctica. Conforme más vamos practicando, relajarnos sin dormirnos, vamos a encontrar como que este estado es muy reparador y es muy beneficioso. Este, bueno, y como les dije, ya tiene un montón de respaldo científico. De hecho, bueno, lo pueden buscar tanto en YouTube como, bueno, creo que hasta en Spotify. En inglés está como NSDR y hay un montón de recursos en los que uno solo escucha una grabación de una relajación y eso lo guía a uno a ese estado de relajación sin dormirse. En español lo pueden buscar como descanso profundo sin dormir. En yoga lo llamamos yoga nidra, que es el sueño yógico, que es lo mismo, es una práctica de relajación profunda sin entrar en el sueño. Y en yoga se dice que es como el mejor amigo de la meditación. O sea, que si aprendemos a relajarnos sin dormirnos, vamos a tener meditaciones todavía más placenteras, más beneficiosas. También lo pueden buscar, pueden buscar este grabaciones como yoga nidra, van a encontrar muchísimos recursos ya en gratuitos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Este, las recomendaciones para la relajación igual vamos a hacer los ejercicios físicos, ejercicios de respiración y meditación antes de la relajación. Si solo tenemos un ratito para relajarnos, no importa, solo vamos a entrar a la relajación. Este, la temperatura corporal baja mucho cuando nos relajamos, entonces podemos ponernos un abriguito, medias. Yo recomiendo, bueno, y lo que todo el mundo recomienda es no hacer estas relajaciones en la cama. ¿Por qué? Porque en la cama, de nuevo, el cerebro va a asociar estar acostados, estar relajados con irse a dormir. O si lo van a hacer en la cama, por lo menos háganlo en una posición diferente a la que normalmente en la que se acuestan. Pero sí, lo ideal es hacerlo en el suelo, es poner un yoga mat, poner unas cobijas, hacer como un nidito en el suelo, ponerse almohadas debajo de las rodillas, ponerse una almohadita no muy alta debajo de la cabeza, especialmente como lo pongo aquí para las relajaciones muy largas, porque sí se siente literalmente el peso de la cabeza contra el suelo en las relajaciones más largas. Y lo ideal es que aprendamos a hacer estas relajaciones nosotros solos sin recursos externos. Pero para empezar, lo ideal es empezar obviamente con relajaciones ya que están grabadas, que ya solo podemos poner y escuchar con audífonos o ponerlo en el cuarto. Este, hay de cinco minutos, hay de diez minutos, hay de quince, hay de cuarenta. O sea, ustedes lo pueden poner, pueden buscar a sus propias necesidades y a sus propios tiempos. Entonces, aquí les estoy dando tres ejemplos de tipos de relajaciones. En la tradición de los maestros de las Himalayas tenemos esta relajación que dura, si dura como una hora, que se llama la relajación de los sesenta y un puntos de luz. Esa obviamente no la vamos a hacer ahorita, pero la pueden buscar, la pueden googlear. Es obviamente súper rica, súper reparadora. Cuando hacemos relajaciones así de largas, de una hora, lo normal es que la gente como que esté entrando y saliendo en la fase del sueño. Todo bien, no pasa nada. Esta, el recorrido detallado del cuerpo, sí la podemos hacer como entre cinco o diez minutos. Igual es súper rica hacerla después de ejercicio físico, en la que literalmente nos acostamos en el suelo, nos ponemos cómodos y empezamos a recorrer el cuerpo desde los pies, sintiendo cada detalle, sintiendo la piel, las uñas, la temperatura de la piel, las articulaciones, los músculos. Si podemos sentir, a veces cuando estamos muy quietos, muy relajados, hasta podemos sentir las palpitaciones del corazón. Hay personas que han pasado por experiencias fuertes físicamente como accidentes de cargo o accidentes en general, en las que cuando se hace un recorrido del cuerpo, más bien produce un poco más de ansiedad. Entonces, a estas personas tal vez les sirve más hacer relajaciones con puntos de luz. Digamos, aquí les puse las 61 puntos de luz, pero pueden ser solo tres puntos de luz, en la frente, en el corazón y en el ombligo, por ejemplo, que es como lo más fácil, lo más básico. Este, y después está esta otra técnica que se llama la respiración corporal, que es visualizar, igual, acostados, bajos en el suelo, que inhalamos por los pies y la respiración, como si estuviéramos inhalando por los pies y que el aire va subiendo hasta la coronilla y que exhalamos de la coronilla hacia los pies. Entonces, de nuevo, esto es también como un dos por uno, porque estamos haciendo respiraciones lentas y profundas, le estamos agregando visualización, que también es como un tipo de meditación, y al mismo tiempo estoy relajándome. Entonces, la respiración corporal también es muy, muy fácil, porque solo tenemos que imaginar que estamos respirando desde los pies a la coronilla y exhalando de la coronilla hacia los pies. Este, ya no tenemos tiempo para practicar las relajaciones, pero se las dejo por aquí. Y, bueno, en mis redes sociales tengo grabadas algunas de los tipos de relajación, si las quieren acceder. Entonces, bueno, eso es lo que tengo hoy para compartirles. Entonces, aquí está la información de mi contacto. En redes sociales estamos como Kerkus Yoga. Tengo un proyecto de bienestar aquí en la montaña. Tal vez ahí en la meditación estuvieron escuchando el gallo. Pero bueno, es un salón de yoga en medio del bosque. Entonces, aquí tenemos diferentes actividades. Entonces, sí, eso sería, podemos empezar la parte de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Mar. Recordamos que en el espacio de chat nos pueden compartir sus dudas o consultas en relación a los ejercicios que nos compartió hoy Mar. De momento tengo un par de preguntas. Nos consultaba una de las personas participantes. ¿Sí podrías repetir los pasos para la respiración cuadrada? Ok. Sí, perdón, tengo la voz, ando casi afónica. Pero vean, la respiración cuadrada es, por ejemplo, digamos que mi inhalación está durando cuatro segundos. Entonces, inhalo cuatro segundos, sostengo la respiración cuatro segundos, exhalo cuatro segundos, y voy a sostener vacía otros cuatro segundos. Entonces, estoy haciendo como mentalmente como un cuadro. Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo. No sé si me expliqué bien. Muchas gracias. Y no que nos indiquen ahí por el chat si les queda alguna. Ya que hoy nos contestó que muchas gracias. Ok. Muy bien. Y tenemos otra consultita. Yo creo que ya habías respondido tal vez un poco en relación, pero te la hago por si quieres ampliar más. Nos consultan porque cuando se hacen ejercicios de respiración y relajación, se comienza a bostezar con más frecuencia. Ok. Esto pasa porque le estamos dando como información nueva al cerebro y al sistema nervioso central del oxígeno que está entrando y saliendo. Entonces, cuando no estamos acostumbrados, pasa que a veces como que me empiezo a relajar muy rápido y entonces empiezo a respirar, a hacer bostezos para como traer más oxígeno. O solo es como que simplemente es como por la respiración tan nueva. Mi cuerpo quiere como compensar el oxígeno y casi que la bioquímica que estamos alterando. Entonces, se hacen bostezos, que son inhalaciones más profundas. Pero nada más hay que seguir practicando y ya después pasa. O a veces pasa que solo estamos súper cansados y entonces da un poquito de sueño. Muy bien. Muchas gracias, Anmar. Y tenemos otra preguntita más. Nos consultan sobre tu anterior respuesta. ¿A qué te refieres cuando dices iniciar con relajaciones grabadas? Es esto que les comentaba que, digamos, en internet ahora hay miles de recursos de relajaciones que ya están grabadas y ya están disponibles y que ustedes solo les dan play y ahí se quedan 5, 10, 15 minutos. Entonces, esas son las relajaciones grabadas. Después, digamos que yo lo que recomiendo es que se queden con un solo tipo de relajación por un par de semanas hasta que ya como que casi que se sepan los pasos de memoria y cuando ya se lo sepan, que la tratan de hacer ustedes solos. Y también lo que pasa con las relajaciones y las meditaciones ya grabadas que hay en YouTube, en Spotify, en lo que sea, es que si me quedo dormida, como que la misma grabación me vuelve a despertar. Entonces, cuando estamos empezando es muy normal quedarnos dormidos. Entonces, es por esto que recomiendo empezar con algo que ya esté pregrabado o atender una clase o hacerlo con alguien para no quedarme dormida todo el rato. Muy bien, excelente. Bueno, no tenemos ninguna otra preguntita por ahora. Nos pide Mar, si puedes repetir dos veces. Tal vez sí, nos haces el favor de anotarlas en el chat para que también lo puedan ver otras personas que requieran los datos. Sí, estoy sobre todo en Instagram y en Facebook como Kerkus Yoga. Bueno, estamos ubicados en el Roble de Santa Bárbara de Heredia. Es como aquí en las faldas del Volcán Barba. Es un bosque súper bonito, entonces es súper rico para respirar profundo y relajarse. Excelente. Vamos con la última preguntita, Mar. Nos consultan si se puede utilizar la técnica para combatir el insomnio, que es como afirma que hay que tratar de no dormirse. Sí, bueno, hay varias técnicas, pero la que más sirve es procurar hacer la respiración uno a dos, que es, digamos, de nuevo, por ejemplo, cuatro segundos. Si estoy inhalando cuatro segundos, procurar exhalar ocho. Y si me cuesta llegar a una exhalación de ocho segundos, por lo menos siete. Entonces, eso es como procurar hacer una respiración de uno a dos. Excelente. Muchas gracias, Mar. Y muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus consultas. Contarles que vamos finalizando el espacio, entonces queremos agradecerle a Mar por su tiempo y su dedicación el día de hoy en compartirnos todas estas técnicas para meditar y relajarnos. Y por eso queremos regalarle este certificado de parte de la Universidad Castro Carazo por la charla del día de hoy, Meditación y Relajación, un encuentro personal para el bienestar. Y bueno, con mucho gusto lo firma nuestra vicerectora de Bienestar Estudiantil. Y muchas gracias, Mar, por compartirnos todos este contenido tan importante y que de seguro les va a servir a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Muy bien, Reyes. Con gusto. Recordarles que, bueno, este espacio está siendo grabado, entonces pueden repasar todas las técnicas que vimos hoy. En nuestro canal de YouTube vamos a estar cargando todas las actividades que realizamos. y queremos contarles que en el chat les estamos compartiendo un enlace para que se puedan unir a nuestras próximas actividades. La siguiente semana vamos a tener una charla para hablar sobre bienestar integral, qué es el bienestar integral y cómo podemos hacer para potenciarlo. Y bueno, parte de la charla del día de hoy se relaciona con las que vamos a tener la próxima semana, así que les invitamos muy cordialmente a acompañarnos. Bien, también contarles que en el espacio de chat nos están compartiendo un enlace para que nos cuenten qué les pareció la actividad del día de hoy. No les va a tomar más de cinco minutitos completarlas. Y de verdad que para nosotras es muy importante su realimentación. Por lo demás, les agradecemos a todos y toda su compañía el día de hoy y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!